Esta banda armada, por decirlo, no encuentro una manera adecuada de calificarlas, que están vinculados a los narcos, es más o menos claro. Salvo ese paréntesis, y de alguna manera también el de espinar, no sé, no me acuerdo otro fuerte, Conga se instaló, incluso provocó el cambio de gabinete, el primer cambio de gabinete. Y va a influir mucho sobre el nuevo cambio. Y va a influir muchísimo sobre el nuevo cambio. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto, Rolando? O sea, el sentido común te dice, ¿cómo salgo de esto? ¿No es cierto? Porque no puedo seguir gobernando el país pensando y discutiendo solo o principalmente Conga, cuando hay un montón de otros problemas más, por más importante que sea este, ¿no? Exacto. Y además yo te diría, hemos empezado la conversación hablando de encuestas. Estoy seguro, porque ha ocurrido a lo largo de los años en otros momentos de crisis y de conflicto, si las encuestas están bien hechas y no se sesgan los titulares, la mayoría de la gente no quiere violencia. Parte del rechazo a los políticos viene porque dice que se pelean todo el tiempo entre ellos. La gente siente que lo importante es que el país se gobierne bien, que sus necesidades se refieren. No, la gente prefiere los acuerdos. Exactamente. Entonces yo creo que una política ganadora para el gobierno, digamos, lo que realmente podría levantar más sustantivamente el valor de Humala, el presidente recupere imagen, es que el discurso del 28 de julio esté referido justamente a una agenda nacional en donde Conga esté temporalmente, digamos, como encerrado, encapsulado en un marco de debate sobre cómo va a resolverse finalmente, pero encapsulado. Y con el compromiso de las autoridades regionales de que lo van a hacer. El señor Santos tiene que pensar que si el arzobispo Trujillo y el padre Garatea encuentran que él no está contribuyendo, ellos pueden decir, me voy porque el señor no contribuye. Entonces eso lo deslegitima totalmente. 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 Y lo aísla al máximo. O sea, que en ese sentido yo creo que sí ha habido un progreso. Por eso es que decía que ha habido un progreso al plantearse... No, no, a mí me parece muy importante, o sea, el haber aceptado las partes. Vamos a conversar. Así es. Me parece muy importante. Pero entonces, para contestar tu punto ahora, si encapsulamos Conga con este mecanismo y con su desarrollo en tres semanas, el discurso, y que consta que me alegra mucho la invitación con Sergio... La juventud en la política es algo que añoramos que haya más gente de tu edad y de tus condiciones. A mí me alegra mucho coincidir con Sergio en que, en efecto, lo que requerimos es que la agenda del país se desconguice, porque los problemas están ahí y sobran. No, no, ya basta.